Y aquí se con la cumbia Sale a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a detirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar